En el inicio de la sesión de ayer en el punto de discusión y aprobación del acta se me llamó insolente por un diputado lo cual no considero ofensivo, sino solamente el ata a la falta de argumentos legislativos para tratar un asunto que era de mero trámite. Mi intervención del día martes fue para que se respetara el orden del día como la presidencia siempre lo ha defendido y como debe ser. Se alegó que existe la moción suspensiva, lo que no se nos dijo es que en el artículo 122 en sus numerales 2 y 3 esta debe cumplir con el requisito de ser presentada por escrito y firmada por sus autores, lo cual no se realizó. El llamar capricho a querer cambiar el orden del día no es insolencia, dado que el castellano dice que es un deseo impulsivo y vemente de una determinación que se toma arbitrariamente. A mi parecer esto fue la acción realizada. El discurso adicional que escuchamos no tiene nada que ver con los hechos de marras ni con los efectos de la reforma educativa. Y si no quieren dejar ni una coma de ella, cosa que pueden hacer dado que tienen la mayoría, que el pueblo se los demande y como dicen en mi tierra, en su cuero lo hallarán. Es cuanto. Gracias diputado. Sus expresiones se registran en el diario de los debates. Gracias. 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 Gracias.